Hacia donde me has traído, tú lo he encontrado Libertad y luz, todo nuevo Lo haces tú Jesús, sí, sí, sí Llevo atrás, camino hacia aquí, no declararé No hiciste más el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios te seguiré Sí, 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 sí De la muerte que te subaste con poder te has dado Debo amar, sí, aleluya, aleluya, sí, sí, sí Sí, 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 sí Llevo atrás, camino hacia aquí, no declararé Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios, vino, vino atrás Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios te seguiré Siempre, siempre, siempre Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios te seguiré Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios te seguiré Si se me hace el ayer, lo llevo haces tú Yo me hace el ayer, lo llevo haces tú Cuando mi vida Dios te seguiré, siempre, siempre, siempre Como lo haces en el pueblo Como lo haces en el pueblo Yo te seguiré Todo lo que es nuevo Jesús Digo tú eres adorable Gracias Señor Gracias a todos los aplausos son parecidos Amén Miren